Música Después de 68 años llega a los cines con Dorito y tiene como estrella a una colombiana y es Jessica Cediel una mujer que ha deslumbrado en Colombia, una mujer integral y que ya está dando a conocer el nombre de nuestro país a nivel internacional Un gusto conocerte Jessica, que estés aquí compartiendo con nosotros que nos vayas a hablar un poquito de todo este boom que va a hacer con Dorito Ay tan divina, muchísimas gracias, pues sí, feliz de poder compartir esta super experiencia con Yajita, doblando obviamente este personaje dentro de la historia de con Dorito que es espectacular, es una historia muy bonita no porque yo esté ahí haciendo parte del trabajo, sino que realmente es bien específico Tú tuviste un reto y también tú estabas en Miami cuando realizaste el casting y esto fue aún más complejo, pero ¿cómo fue ese momento en el cual estás frente a una cámara presentando y que participaron muchas chicas para estar detrás de esto? Pues intimidante, yo era como oh my god, además porque fue a través de Skype recuerdo mucho que estaban como en una sala de juntas en una mesa y habían así todos como los directivos y yo como hola, se siente uno así pues como una hormiga pero nada, básicamente era leerles un par de escenas de la película como yo la sentía, como yo creía que Yajita iba a reaccionar frente a esa situación y al final dijeron como que sí, sí, nos gustó y ya recibí la respuesta grata de que me había quedado con el personaje que estaba dentro del proyecto, entonces pues más que feliz infortunadamente no pude viajar por trabajo pero para eso existe la tecnología y nos fue bien con eso Bueno, pues qué delicia, pero antes de eso, tú tuviste una preparación bueno, la noche antes voy a hacerlo de tal manera o todo fue muy fluido en ese casting Todo fue muy fluido, pues obviamente tenía nervios y la ansiedad propia cuando uno va a presentar algo nuevo, un casting, un trabajo nuevo, lo que sea pero también yo siempre he dicho que las cosas pasan por algo y el tiempo de Dios es perfecto y si llega a tu vida es por alguna razón y si no llega a tu vida o se va de tu vida es por otra razón entonces me sentía como muy tranquila prestándole, porque no cambié la voz no, nada, simplemente fui yo, me dejé llevar por lo que leí en el momento me dejé llevar por la escena y creo que esa naturalidad y esa originalidad fue lo que les gustó a ellos entonces finalmente hizo empatía con Yayita y quedé yo seleccionada En toda la producción hay algo que es muy interesante y es que estás trabajando, bueno, trabajabaste con talento latinoamericano ¿Cómo fue estando, bueno, tú estabas en Miami ¿Cómo hicieron la preparación para la grabación? Partir como este protagónico con Omar Chaparro quien es con Dorito, que es una super figura en México y Estados Unidos actor, cantante, conductor, escritor, director mejor dicho, es un hombre orquesta y que también había tenido previa oportunidad de conocerlo pero del otro lado de la banda como que yo era la presentadora, la reportera y él el actor y para esta oportunidad estábamos los dos compartiendo el rol entonces, ¡eh! estábamos como super animados Cristian de la Fuente también por Chile, que es otro de los grandes que también pues lo hemos visto en muchas telenovelas como galán, como villano entonces yo decía, ¡guau! es un proyecto súper bonito un proyecto que involucra a diferentes países un proyecto que tiene el apoyo de 20th Century Fox para Latinoamérica entonces como que cuando yo veía el tráiler y todo, yo decía, ¡ay Dios mío! no lo puedo creer me daba mucha emoción, me daba mucho orgullo y me daba mucho sentimiento y obviamente pues la cuota colombiana dentro de la historia tú dijimos que estuviste con los grandes y ya estabas en los grandes ¡ay no! de aquí en adelante, no dejan de lloverte propuestas, no, tú ya estás de aquí para adelante ¡ay no, ojalá! escuchen, escuchen no, amen, yo voy pasito a pasito voy con mucha tranquilidad, con mucho agradecimiento no tengo afán, porque el afán no queda sino el cansancio o decisiones erróneas, entonces sí me siento como muy tranquila en este momento laboral de mi vida muy feliz y nada, abierta siempre a nuevas expectativas, a nuevas propuestas y me vas disfrutando de lo que hago no, y hay algo delicioso en el doblaje es que no solamente te permite darle vida a un personaje con tu voz sino también tú actúas, porque bueno, tú tienes ahí enfrente y tú tienes que actuar, sentir el personaje esa experiencia tuya de llorar, gritar, reír con Yayita así como tú la estás viviendo, igualito pero por qué me hiciste eso, pero así, muy bueno que estabas con ella así, no más preguntas era igual, como que no tener la cámara enfrente pero era de igual manera sentir, porque si no, no te sale yo no puedo decir, no más preguntas, si no lo siento si yo tengo rabia y celos, tengo que decir, no más preguntas no me entiendes, casi se me sale una mala palabra entonces era actuar detrás del micrófono, dentro de la cabina pero era sentir lo mismo Yayita es muy parecida a ti, porque ya es como trabajadora, guerrera, soñadora y saca todo lo que es del cómic como veremos a Yayita, porque tú vas a estar con tu adorado como en una misión para salvar al planeta pero en qué consiste todo esto, qué es lo que va a ocurrir bueno, básicamente él se embarca en la misión solo porque la embarra comete por amor un error garrafal con el amor de su vida y le toca como, eh, un alto en el camino y decir mi amor, la embarré, lo siento, dame la oportunidad que yo voy a volver a la normalidad y todo va a estar bien entre los dos entonces es un viaje, es una aventura en donde él va a estar precisamente fuera de este mundo pero también va a ser como de aprendizaje para él va a estar con Cone, van a pasar en mil cosas dentro de la historia y Yayita en tierra, mientras espera que todo eso allá arriba se solucione también va a tener su lucha, va a seguir con los niños va a seguir como cepillándose a Pepe Cortisona y al final pues va a ganar el amor no les voy a dar más detalles porque si no dañamos la historia de este cuento pero sí va a ser algo así similar en donde van a disfrutar un poco qué gusta de las películas animadas es que es para todo público todas las generaciones y con Dorito lleva como al público de todas esas generaciones desde nuestros papás, abuelos, a los niños ahora pero qué enseñanza, sí, yo sé que no nos puedes contar mucho pero qué enseñanza va a traer esta película bueno, es un con Dorito muy real, es un con Dorito muy cercano entonces para mí prioritario que el amor de verdad existe cuando uno quiere y cuando trabaja en pro de ello y también que cuando uno tiene un objetivo y es perseverante con él, lo alcanza independientemente de todo lo que se pueda presentar en el camino eso simplemente van a ser peldaños para que uno siga acercándose a esta escalera y finalmente llegar a la cima entonces tiene historia, tiene romance, tiene acción, tiene diversión, tiene amistad pero también tiene una enseñanza de que uno tiene que trabajar en esta vida por lo que quiere qué bonito para que no se lo pierdan para que no se lo pierdan desde hace muchos años, muchos medios tocaron tus puertas por favor actúa, tenías mucho temor, te arriesgaste ya van cuatro películas qué momento mire, lo que vale la pena es arriesgarse sí, total, yo creo que ha sido, mi vida en ese sentido profesional es una vida de retos empezó así por parte de la actuación porque yo hacía como extra con parlamento eso era lo que yo hacía cuando tenía una participación chiquita en algún lado o era como Jessica Seidel la reportera que iba a entrevistar al personaje de la historia ya cuando se me vino esta oferta que fue la primera y fue con el protagónico de Todas para Uno yo era como, oh my god, en qué vaca loca me metí pero yo digo que las cosas pasan por algo y yo mi trabajo, te lo digo siempre, se lo ofrezco a Dios todo lo que yo hago, lo comparto con los medios en algunas entrevistas o con la gente yo es para él, o sea, esta película fue para él, nadie sabe para quién trabaja, es para él y yo como Dios mío, Señor, por favor, que sea lo que tú quieres, lo que yo pueda aportar en esta historia lo que pueda enriquecer este elenco siempre tengo la consigna por encima de lo que sea de entregarle mi trabajo a Dios entonces yo creo que Dios ha sido leal y me ha respaldado una anécdota y de igual manera lo comparto la primera entrevista que tuve en inglés cuando yo no dominaba exactamente la lengua sino como en un 50% fue con Tom Cruise y yo era como, oh, pues pucha, cómo va a ser para entrevistar a este man para que me entienda, para que yo le entienda fue un reto gigante, pero también de la mano de Dios tuve como el respaldo y afortunadamente no fue bien sé que en este proyecto te permitieron como tu voz ser tú en cierto modo pero un fragmento, un fragmento de Yayita que nos pudieras decir espérate, espérate entonces yo pienso que pues no sé como me acuerdo mucho de una escena que de hecho lo acabo de decir cuando él está en el partido de fútbol pues y es la superestrella entonces llegan todas las aves de rapiña las reporteras ahí como a coquetearle y llega ella así como no más preguntas como muy histérica y muy celosa ¿qué nos pasa? a las mujeres nos ha sucedido en diferentes ocasiones sí como muy, no sé, como muy certera yo creo que podría adelantarles eso porque por lo demás ya ustedes verán si se va por la línea de lo tierno si se enoja, si grita, si llora o si se va por la línea de la sensualidad bueno ahí está para que ustedes no se pierdan con Dorito mil gracias Jessica por compartirnos un poco de lo que hay detrás de esta megaproducción y en el cual tenemos el honor de tener una estrella representando a la historia y no, qué susto eso sí me asusta gracias a ti por la entrevista y obviamente a ustedes la invitación para que no se pierdan con Dorito la película el próximo 12 de octubre en las salas de cine de todo el país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.